De este apacible rincón de Madrid Donde mis años de mozo pasé Una mañana radiante partí Sin basta un dal que mi fe Por un amor imposible Días de triunfo soñé Y mi fortuna fue tan propicia Que no alcancé Como olvidar el querido rincón Donde el cariño primero sentí Mágica aurora de mi corazón Donde aprendí a soñar Y el camino de la vida Emprendí sin más caudal Que la audacia por bandera Y el amor por ideal Con la fortuna me he desposado Buena compañía para ser soldado Con la fortuna por compañera En sus alas muero Como un remaso de paz y de amor En mi agitado vivir Ese paraje tan evocador Que cosas me hace sentir Y es la vida que vuelve a la humilde niñez Siento ganas de vivirla Otra vez pero entonces yo volaba Como un misero pardal Y hoy mis alas ambicionan Vuelos de águila Caerban